El día de hoy nos encontramos en Caluco, un lugar muy bonito que nos comentan que es de mucha comida, así que es lo que nos gusta, vamos a probar varias cosas de aquí de Caluco y también vamos a conocer, pero antes de eso, el día de hoy nos acompañan unas grandes amigas y obviamente nuestros amigos con los que ya hemos estado, que son Nano y Melisa, pero hoy tenemos invitada especial a Jack y Wendy, las gemelas, las guayabas, las guayabas, no hombre, ellas, wow, son guayabas? Si, allá en México esta como que no la tenemos, creo, bueno, es que muchas veces me dicen en los comentarios, no hombre, no sales de tu país, es que México es grandísimo, a lo mejor si lo hay en varias partes de México, pero de donde somos no está, pero aquí lo que veo que es muy común porque hace tiempo, de hecho las primeras veces que venimos a El Salvador si la probamos y está muy buena, no más que lo que nos sorprendió fue el tamaño, Muy grandes se les hace Si, muy muy grandes, allá son así las guayabitas chiquitas, les quería comentar que ellas nos invitaron el día de hoy aquí a Caluco porque ellas son de aquí de El Salvador, pero no son de aquí, sino que son de aquí de un pueblo cerca que se llama Izalco, que anteriormente ya hemos visitado también, muchísimas gracias a ellas Si, vamos a ver el video Antes de eso también les quería preguntar a ellas, que es lo que vamos a encontrar aquí en Caluco, ustedes que igual han venido más que nosotros Pues aquí lo que más se encuentra es la comida, la sopa de gallina, es muy famosa aquí ¿Y la sopa de gallina qué vendría siendo? Para las personas que no saben pues Una sopa de gallina Una sopa con gallina y verduras de agua Un caldo, un caldo de gallina Eso mero, eso es a lo que iba, que allá en México nosotros muchas veces le llamamos caldo, no sopa No existe sopa Eh, sí, pero o sea, le decimos caldo Caldo es común Exacto, así que vamos a ir a comer, que es lo que nos gusta ya que viene diciembre y también recuerden ver el video de Jack y Wendy y también de Nano Nano que va a grabar y también de mi papá, Héctor del Cremas, que ahí vamos a estar activos en todos lados Recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y vamos con el blog No les comentamos, pero nos mencionó Jack y Wendy que esa fue la primera iglesia que fue de todo El Salvador, así que vamos a explorar lo que son las ruinas de la primera iglesia de El Salvador Mira, lo que me asombra, que los pilares son como de los castillos, ¿verdad? Es lo que quiero decir Parece un castillo y luego se ve muy bonito, se ve muy padre, parece hasta de fantasía estar aquí por todo lo que es la zona verde y la construcción que fue desde hace bastantes años Como lo comentábamos en la primera iglesia de El Salvador y antes la infraestructura era un poco diferente a lo que es en la actualidad, pues, antes era mejor, ¿verdad? Antes era mejor porque mira, ¿cuántos años no va a tener esto? Exacto, tiene muchísimos años y no se ha caído y ahora las construcciones con cualquier aeronáceo se caen o cualquier temblor, de todos modos, vean No, vamos a ver qué había allí, Héctor No sé, a lo mejor como una tipo ventana de aquel lado, pero yo siento que aquí en la noche, uh, no hombre, pero está muy bonito Está muy padre, está muy agradable, muchísimas gracias por dejarnos pasar y entrar a lo que son las ruinas de aquí, de la primera iglesia de El Salvador Que está muy bonito, nunca me imaginé conocer tanto en El Salvador y de verdad es un privilegio, es un honor conocer lo que es esto De verdad, muchísimas gracias y si les está gustando el video, dejen su like que esto apenas va empezando Nos estaban comentando que ahí está una cruz, de hecho se puede ver, es una cruz hecha de cemento con las letras de Inri También construidas, pues, allá arriba, hechas con lo que es ladrillo No sé si alcanzan a apreciar, pero de todo modo estoy grabando un poquito Algo que les quiero comentar, que estamos aquí adentro y nos dio el tour nuestro amigo Neto Que aquí está, Neto, un saludo para ahí, para YouTube, para todos nuestros suscriptores Él nos está guiando aquí en lo que es, este, la iglesia Realmente no sé hacia dónde estaba construida la iglesia, o sea, no sé si esta es la parte de atrás o la parte de adelante Se los debo, si hay personas que saben, ahí escriban en los comentarios Que la verdad me impresionó y está muy bonito Nos comentaban que tiene alrededor de 500 años, por lo tanto ya tiene bastantes años De 495 años a 500, de todo modo si saben, escriban en los comentarios Y díganos cuántos años tiene esta iglesia Porque el dato no está muy, muy bien, este, especificado ni concretado Pero para que lo sepan las demás personas Miren, ya ven que les había preguntado, pero aquí está la maqueta De hecho, era la parte de frente, esto es lo que aún queda de lo que es la iglesia Y nosotros estábamos como por aquí, pero así era la construcción de lo que es la iglesia Está muy bonita y está muy grande, es majestuosa Como les comenté, antes las iglesias las hacían muy, muy grandes Y majestuosa es la verdad Wow, y nos vamos encontrando con lo que es la entrada de la iglesia Aquí justamente es la entrada No más que, ¿cómo se cayó? Nosotros estamos en la parte de en medio de la iglesia hace rato Allá, atrás, atrás Pero aquí es la entrada de la iglesia De hecho, ahí estaban las escaleras, la puerta y pues hacia arriba No más que ahorita, ya como es muy, muy vieja la construcción Se fue deteriorando y fue cayendo Acabamos de leer y fíjense que esta iglesia no se deterioró Decirles que se cayó en un terremoto que sucedió el 29 de julio de 1763 Comentarles que estas ruinas están detrás de lo que es la nueva iglesia de Caluco De hecho, aquí podemos ver que estamos dentro de la iglesia de Caluco Así que si gustan visitarla y conocer, vengan Nos encontramos en el área de restaurantes de aquí de Caluco Lo que me sorprende es que está llenísimo Venimos en temporada de domingo, o sea, en día domingo Así que me imagino que también es muy seguro por eso Que está lleno de familia, está lleno de personas Que vienen a degustar y a comer aquí Porque como pueden ver, hay muchísimos restaurantes Ahorita venimos nosotros a comer aquí a un restaurante también Que nos están recomendando Jackie y Wendy Que por cierto, aquí está Jackie Exacto, y venimos a probar ¿Qué vamos a probar el día de hoy? La sopa de gallina ¿Sopa de gallina? Más rica de Caluco Wow, la sopa de gallina más rica de Caluco Tenemos que a ver si es cierto degustar Aunque nosotros no tenemos palabra salvadoreño Porque sé que somos mexicanos Pero ya hemos probado también No, ya la van a hacer Es que mira, nosotros hemos vendido desde hace un montón Ah, wow Tenemos años y años y años Desde que aquí solo vendían hasta ahí Desde allí era, mira Solo había, digamos, como a esa vergueta Ajá Y de allí para acá Wow Y no había más Ahora han hecho muchos niveles Se extendieron muchísimo Y de frente también Ah, entonces también el restaurante en frente Que está allá es el mismo Ah, con razón está tan lleno Sí Entonces sí, es muy popular Lo que les venía diciendo Que aquí hay también muchísimas áreas de restaurantes Que no es este también Pero el día de hoy nos trajeron Jack y Wendy a lo que es Uno de los restaurantes Que venden la sopa de gallina Más buena de todo Caluco Sí, la ropa Así que hay que darle También no pagado Hay que ver Exacto No pagado, pero hay que ver si es cierto Por eso vamos a decir la verdad Ahora sí llegó el caldo de gallina Me estaban comentando Que en la sopa de arroz Bueno, en el arroz Encontraron esto ¿Pero qué es eso? Realmente Esa es una yemita ¿Yemita? Pero es que viene la gallina Ah, ok Pero es el Me estaban diciendo que es huevo de gallina Sí Cuando la gallina Ajá Y el gallo Ah, no Eso sí lo sabemos Es como un embrión de pollo Sí, claro Pero ¿Cómo lo hacen? ¿Se come? Eso se come la yema Huevo tiernito Es muy rico Ajá Huevo tierno de gallina O sea Es como el huevo normal pues Es una yemita Que no está hecha huevo Así Es la previa del huevo No sé cómo se dijo Pero vos comételo O sea, es huevo No es nada raro Pero está chiquito Ajá Es un huevo Nunca lo había visto Un huevo bebé Ajá Es un huevo Ajá Está rico Eso Es lo mismito Ajá Delicioso Vaya esa Te la ponen ahí De dentro de la gallina O sea que esta gallina Tenía muchos huevos Ajá Y esto ¿Cómo se le llama aquí? En lo que es El Salvador ¿O qué es más bien? Porque yo no lo he probado Cuajada Cuajada Sí ¿Y de qué está hecha la cuajada? De leche ¿De leche de vaca? Es como si ¿Y cómo es la preparación? Es como queso Más que todo le echan ahí la pastilla de guajol Es algo Ah no tengo una lechería Pero así Así me contaron Que se hacía No sé Pero lleva así como El mismo procedimiento del queso Ah ok Solo que no es Queso Queso Oye Nano ¿Y qué traes en la mano? Aquí traigo los chorizos Ah ¿Te ha hecho el chorizo en la mano? No pero esto es muy tradicional Ok Porque es de tusa ¿Sí o no? Sí Que es de tusa Ah la tusa es lo que suelta el maíz Pues La tusa es lo que le quedó a la Karol G A ver Es el chorizo tradicional del Salvador Sabe diferente el chorizo Está muy rico O sea es un chorizo muy diferente Que es tradicional del Salvador Y normalmente así lo ves aquí el chorizo México es muy grande Puede ser que en varias zonas de México También exista este mismo chorizo No puede Ajá Acá cerca de lo que es Por Cancún, Quintana Roo Y todo eso Quiero hacer Ajá Pudiera ser que es exactamente igual No lo sé Escriban en los comentarios Y hay que darle a la sopa de pollo Miren Nomás Que rico pollo Me encontraron ¡Miren! ¡Oh! Y al caldito que Es el mejor caldo de aquí A ver vamos a probarlo A don Héctor le gustó La cuajada Muchas gracias Jackie Wendy La neta Ya teníamos hambre No es por el hambre Que me sopa buena Pero Pero sí está rica Está muy rica Recomendado aquí Si vienen a Caluco Hay que darle a comer Y hay que seguir con el vlog Algo que vamos a probar tradicional Es la cuajada Que anteriormente la mencionamos Vamos a ver Si sabe a queso Si sabe a panela Que allá en México La conocen como panelo Si sabe a cuajada O sea lo que es aquí originario Y no tiene Este nivel de comparación O sea Solamente es originario de Salvador Es diferente Es como queso Pero la textura Se siente un poco diferente Como queso fresco Ajá Como queso fresco Y allá hay queso fresco Sí, sí hay queso fresco Pero no sabe Ah no Tiene su toque diferente Sabe muy rico también Como aquí Pero con su toque diferente mexicano Normalmente los quesos Los venden Y se hacen en las zonas frías Ya que hay muchas zonas de México En los ranchitos Que son frías Son frescas La mayoría de pueblitos En ranchitos Siempre son frescos Por eso es donde más se da el queso Estuvo muy bueno Nomás que ahorita vamos a otros lados Así que esperen el siguiente video Y recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y seguirnos en todas las redes sociales Así que Nos vemos hasta la próxima Vayan a seguir el canal De Jackie y Wendy El de Nano Nano Y el de mi papá Y todo el crema Así que Nos vemos hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!